Y bueno, tenemos que hacer autocrítica, obviamente, empezando por nosotros los jugadores, pero hacer una autocrítica global. Gente, vamos con varias noticias del Barcelona tras la dura derrota de ayer en Champions. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. Y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia. Y vamos a ver las dudas que hay en el barcelonismo con dos holandeses que pretende el equipo culé. Memphis Depay y Jorginho Wijnaldum son dos de los grandes nombres que han sonado recientemente en el mercado de fichajes del Barcelona. Teniendo conjunta azulgrana entre ceja y ceja la llegada de ambos futbolistas holandeses que acaban contrato. Con el Olympique de Lyon y el Liverpool respectivamente. Siendo dos peticiones expresas del también tulipán Ronald Koeman. Que sabe lo que es sacar lo mejor de ambos futbolistas en la selección neerlandesa. Sin embargo, en los últimos tiempos tanto el delantero como el centrocampista. Parecen haber desaparecido del radar del conjunto azulgrana con vistas al próximo mercado de fichajes. Lo que podría provocar el interés de otros equipos europeos que le robasen al Barcelona. Dos incorporaciones que Koeman considera imprescindibles para el buen hacer del equipo de cara a la próxima temporada. En la que se espera una importante reconstrucción deportiva con la que recuperar la competitividad perdida. En estos últimos años el gran beneficio para el Barcelona es que ambos futbolistas llevan tiempo siendo libres para negociar su fichaje por cualquier club a coste cero. Y por el momento no han alcanzado ningún acuerdo o bien no han tenido ofertas encima de la mesa. Lo que alimenta la esperanza del conjunto azulgrana para cerrar dos fichajes que vendrían a reforzar una plantilla escasa de efectivos. En ciertas zonas y con las que Koeman cuenta al 100% para empezar a diseñar el Barcelona tal y como él mismo lo tiene pensado. Por tanto sorprendente noticia. Dos jugadores que estaban sonando mucho para vestir de azulgranas la próxima temporada. Y que parece que se han alejado del radar culé. Vamos a hablar ahora ya chicos del pospartido de ayer. Y es que en Francia se ríen directamente de la actuación del FC Barcelona en Champions estas últimas temporadas. Mbappé firmó un partidazo en el Camp Nou. El atacante del PSG acaparó todas las miradas de la noche europea. El 1-4 del PSG ante el FC Barcelona animó a la prensa gala. Este miércoles un día después del partido todos fueron halagos para el club francés. El día de hoy el equipo considera que con un partido excepcional el PSG se convirtió en la primera formación francesa que gana en el terreno del Barça en Liga de Campeones. Y lleva a su portada la imagen de Kylian Mbappé escapando de Gerard Piqué que le atrapa por la camiseta. O Le Mbappé señala el rotativo deportivo en páginas interiores donde considera la actuación de la joven estrella francesa como la mejor en Europa con la camiseta parisiense. El diario señala que en su primer partido en el Camp Nou el jugador cuyas actuaciones son analizadas con lupa en España que espera su próxima llegada. El delantero se jugaba mucho en ausencia de Neymar. Le Kip que no se ahorra críticas a Serginio Dest da pocas opciones al Barcelona de repetir la remontada de 2017 porque cree que el equipo ha progresado poco desde el 2-8 del verano de 2020 frente al Bayern de Múnich. Desde hace cuatro años el Barça colecciona las bofetadas en Europa que confirman que no está a la altura de la intensidad de esa competición. Como si fuera un sueño titulo al diario Le Parisien que destaca la sublime y brillante actuación de Mbappé que coloca al PSG con un pie en los cuartos de final. El rotativo considera que Mbappé es el mesías en un juego de palabras con el argentino del Barcelona que quedó borrado en el campo por la estrella francesa de 22 años. Para el diario fue la mejor actuación de Mbappé en el PSG, un partido de otra galaxia que llegó tras varias semanas de bajo rendimiento que le habían valido críticas. En su página web el conservador Le Figaro aseguró conducido por un Mbappé extraordinario el PSG logró un gran golpe al FC Barcelona. Por tanto chicos esto es lo que se habla desde Francia. Vamos a ver ahora chicos que es lo que pasó en el campo entre Griezmann y Piqué y es que hubo alta tensión entre los dos jugadores. La dura derrota del Barça frente al Paris Saint Germain por 1-4 en el Camp Nou tiene repercusión mundial. El cuadro español volvió a ser humillado en Champions y la frustración del equipo dirigido por Ronald Koeman tuvo reflejo directo dentro de la cancha con Gerard Piqué como protagonista de los reclamos. Serginho Dest había cortado una carrera de Kylian Mbappé figura del partido y mientras se preparaban las marcas para el tiro de esquina el defensor español comenzó a gritar en contra de sus compañeros y dijo una puta posesión larga joder me cago en la puta vamos hostia una posesión larga. Así exclamó Piqué sin darse cuenta que los micrófonos de ambiente le tomaban a todo volumen pero el único en responderle en el momento fue Antoine Griezmann quien se preparaba cerca del primer palo de Ter Stegen. Concha de su madre dijo el francés que recibió una rápida respuesta de Gerard. No la concha de tu madre tú estamos sufriendo y llevamos cinco minutos así contestó Zaguero. Luego apareció el arquero alemán del Barcelona para intentar calmar las aguas con algunas indicaciones una posesión larga dale dale las marcas vean atrás Griezmann más a la derecha pero el cruce no terminaría ahí y habría una nueva exclamación de Piqué estamos mal estamos corriendo como locos. Se quejó Piqué nuevamente Griezmann fue el único en responderle yo también corro como loco la acción sucedió a los 38 minutos de la primera mitad cuando el encuentro todavía iba 1-1 con tanto de Messi de penalti y Kylian Mbappé que terminaría anotando un hat-trick. Gerard reapareció en la formación inicial del Barcelona luego de varios meses en los que estuvo fuera de las canchas a causa de una lesión sufrida contra el Atlético de Madrid el 22 de noviembre del año pasado por tanto chicos mal ambiente entre los jugadores con el 1-1 en el marcador y es que Gerard Piqué se veía venir lo peor. Vamos a hablar ahora chicos de las consecuencias que puede tener la humillación de ayer en el futuro de Leo Messi y es que el argentino fue un espectador más en la enésima humillación al Barça en Champions. El argentino autor del único gol del Barça contra el Paris Saint Germain vivió impotente la goleada de los parisinos en el Camp Nou este pasado martes. Los franceses pasaron por encima de los azulgrana sobre todo en la segunda parte y dejaron prácticamente sentenciada la eliminatoria de octavos para pasar a cuartos. Los culés tendrán que remontar en el parque de los príncipes el 1-4 de esta ida algo que ahora mismo parece misión imposible pero más allá del resultado de la posible eliminación o de las malas sensaciones del equipo lo peor para los barcelonistas es que Messi ha vuelto a comprobar que a su club no le da. El capitán que ha dejado claro muchas veces que solo quiere ganar títulos se volvió a dar cuenta que el Barça ya no está en esas. El 10 lleva años insistiendo en que quiere un proyecto deportivo ganador para pasar toda su carrera en Barcelona. Ahora falta de pocos meses para que termine contrato. Prometerle eso parece una quimera. Además hay que recordar que los blaugrana están pasando por una crisis económica profunda por lo que llegarán pocos fichajes y muy baratos. Hacer un proyecto que ilusione al delantero sin poder gastar dinero será más que complicado. Este martes Leo vio a un club con dinero, con una plantilla profunda, con un plan de futuro, con jugadores con experiencia y juventud y con un plan de juego sólido. En resumen el de Rosario vio en el PSG todo lo contrario a lo que es el Barça en estos momentos. Algo que indudablemente le aleja de la renovación y podría incluso acercarle a París si es que los galos deciden apostar por él. Algo que después de este 1-4 también está por ver. Lo que sí parece evidente es que Messi a sus 33 años no está para especular ni para tener paciencia. Al 6 veces balón de oro le quedan no más de 2 o 3 años en la superélite y es muy poco probable que quiera desperdiciarlos en un proyecto en plena transición. Que es lo que es este Barcelona en estos momentos. Por tanto chicos esta es la sensación despierta después del partido de ayer. El futuro de Leo Messi. De todas maneras nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo. A suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.